Estamos en el Hipólamo de las Flores, estamos con Ariel y Jaime en la previa de la Challenger 2017 con todo lo que viene en marcha, es una expectativa muy importante con esta gran jornada así que bueno Ariel, muchas gracias por atendernos y como se prepara todo para el próximo domingo Hola Ale, hola Natalia, como les va? y mira, en estos momentos las expectativas empiezan a subir, la fecha va llegando creo que me costó un poco más que, porque uno que estaba muy acostumbrado a posada o sea uno ya es como que manejaba las cosas, tema boxe, la gente, la amabilidad de la gente de posada la predisposición y bueno esto es totalmente diferente, Ale, viste, acá es otro mundo, es otra gente, otro tipo de caballo y bueno y la verdad que nos ha costado bastante pero de a poquito es como que se van dando cuenta el tipo de evento que es y empiezan a colaborar, sobre todo los chicos, los peones, los cuidadores tuvimos una reunión con la comisión de propietarios con una predisposición bárbara pero bueno, se va llevando, de a poquito va bueno, si, si, ya hay muchos competidores, los competidores de Challenge, de la carrera de 400 metros ya están los 10 acá alojados en el hipódromo, así que bueno, eso ya es importante y es una tranquilidad es importante y es, digamos, el hecho de que una semana antes ya estén los 10 competidores hay caballos que hace 40 días que están, eso le da un poco la relevancia que realmente tiene esta carrera que es una carrera muy especial, una carrera que todos la quieren correr vos fijate que teníamos 10 gateras y se vendieron las 10 como si nada y no sé que hubiera pasado con algunos caballos que tuvieron lesiones y no llegaron a tiempo si no hubiéramos estado falta de gateras yo contaba 3 caballos más que para mí llegaban que bueno, por distintas circunstancias no llegaron y con respecto, si, si, ya están los días acá en la carrera de Puro, me parece una carrera bárbara se juntaron 14 caballos, pagaron gateras desgraciadamente el caballo Sharper no hace la partida me informó su propietario, cuidador Baglietto así que en este momento estamos con 13 caballos en el cual ya hay 5 en el hipódromo si, una jornada bárbara la que se viene y bueno, me imagino que la gente va a acompañar este evento porque estos eventos así, la gente siempre acompaña y bueno, todo el mundo quiere ver este tipo de carrera así que va a ser una gran fiesta, ¿no? yo creo que sí yo siempre dije que si bien esta carrera se corría siempre en misiones uno que anda por todos lados escuchaba a la gente y se daba cuenta de que había mucha gente que le costaba ir le costaba ir por el trabajo por los tiempos y por todas esas cosas hoy estamos en el centro del país hoy vos te pones a ver provincias limítrofe y están a 600, 700 kilómetros como Santiago del Estero provincias que antes estaban mucho más lejos Córdoba sin irte más lejos La Pampa provincia de Buenos Aires y creo que lo que lo va a ser más atractivo este año yo creo que en cuarto de milla está lo mejor y en puros 600 metros está lo mejor que está corriendo en la calle entonces hace un choque de gente al que le gusta la corta y al que le gusta un poco más la carrera larga, ¿no es cierto? entonces creo que estamos ante un espectáculo creo que va a haber muchísima gente por lo que se escucha por lo que uno va escuchando tema capacidad hotelera mirá que Santa Fe grande tiene mucha capacidad hotelera y ya empieza a flaquear un poco además está a decirte que vamos a tener carreras sábado y domingo el sábado estamos manejando más o menos unas 10 carreras el domingo estamos entre 8 y 9 estamos en una disputa por el tema de los horarios hay carreras muy numerosas como la Copa Challenger en 400 como la de 600 metros machos son muchos competidores tenés que darle una hora un tiempo adecuado para el juego y decirle a la gente que la jornada va a empezar temprano eso sí 8.30 van a estar los primeros caballos ya en el pago bueno agradecer a Ariel por todo y bueno nos estaremos viendo muchas gracias no, por favor muchas gracias a usted gracias 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 gracias